Le damos la bienvenida a Pablo Piermarini, lo habíamos anunciado. Pablo, buen día. ¿Cómo va? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto estar en este mediodía. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Además, esta noche a las 9 en la Bombonera van a estar jugando Boca Antesportivo Trinidense, un equipo de Paraguay y que bueno, en algún momento lo descubrimos después del sorteo y tiene un protagonista que es muy afín a nuestra región, zona de influencia y el día después plena porque él nació en Uves pero después hizo buena parte de las inferiores, debutó en la primera de firmar el fútbol de club y después de un paso o de diferentes pasos por el fútbol argentino, en este caso, llegó a ese club de Paraguay y es Julián Boneto quien, bueno, en plena concentración nos atiende. ¿Cómo estás Juli? Hola, ¿cómo andan todos ahí? ¿Todo tranqui acá? Bueno, es así. Ayer hablábamos, intercambiábamos unos mensajitos para coordinar la entrevista desde el domingo ya en Argentina en lo que es tu primer paso internacional y bueno, con esta posibilidad de jugar a nivel conmebol si se quiere y enfrentando a Boca ni más ni menos. Sí, sí, como decís vos, ni más ni menos a Boca, así que sí, llegamos el domingo, estuvimos todo el día acá, entrenamos ayer, hoy, bueno, hicimos una activación de la mañana, recién terminamos de almorzar y ahora, bueno, a la espera de toda la tarde para ver una siestita y después ya salir al estadio. Más allá de lo futbolístico, cada vez que te ha tocado pasar de un club al otro acá dentro de Argentina, pero en este caso con tu primera experiencia internacional, más allá de que habías estado también algún tiempito en México, ¿qué significa personalmente esto de ir viajando, de ir conociendo, digamos, el mundo porque es así, enfrentando a rivales? Yo pensaba la otra vez contra Arturo Vidal, esta noche posiblemente contra Cavani, por ejemplo, ¿qué se siente eso? No, obvio, son lindas experiencias, obviamente conlleva toda una responsabilidad, todo un sacrificio detrás, pero es, como decías vos, jugar contra equipos así, como el Nostocolo otra vez con Colo Colo, bueno, mismo Paraguay, que te toca enfrentar con Cerro Porteño, Olimpia, esos clubes grandes que tienen grandes movilizaciones también, y bueno, y hoy para poner, digamos, la frutilla del potre nos toca venir a la bombonera, que es algo, para un jugador, ya sea argentino o sea de cualquier parte del mundo, es un sueño y es una experiencia única que se va a vivir. Hablarnos un poquito de Trinidense, el Triqui, como se lo conoce, equipo que no tiene tanta trayectoria dentro de la primera de Paraguay, que hizo una buena campaña el año pasado, que le permitió estar en torneos internacionales. Sí, como decí vos, el año pasado hicieron muy buen año, terminaron tercero en la tabla anual, y bueno, eso lo llevó a clasificarse a la preliminar del Libertadores, pero sí, es un equipo chico, un equipo de barrio más que nada, y bueno, que hace varios años viene haciendo las cosas bien, y con un equipo de trabajo que ya viene desde hace 3, 4 años, con un presidente, manager y cuerpo técnico, y prácticamente casi todos los mismos jugadores, así que traen una línea desde hace varios años, y yo creo que eso fue lo que los trajo hasta acá, ¿no? Tu familia te ha seguido, con tu viejo a la cabeza, por toda la Argentina, y en este caso tienen la posibilidad de ir a verte, no sé si es así, si estuviste hablando con ellos en estas horas previas al partido. Sí, sí, ya están viniendo para acá, así que tipo 4 para ellos ya van a estar acá, nosotros estamos justo concentrando en Pilar, así que van a pasar a verme un rato a la tarde, y después van a ir al estadio, pero sí, están enloquecidos obviamente. En lo futbolístico, bueno, siguiendo Tete ha tocado rotar, por ahí quedar afuera del equipo, ser titular, por ejemplo, contra Colo Colo, cuando tenían que ganar sí o sí, ¿sabés si vas a jugar esta noche o qué rol vas a tener dentro del plantel? Sí, sí, ya el equipo, bueno, fue para ayer, voy a ir al banco hoy, así que, pero nada, como lo que es sumar de donde me toque, sea entrar un rato, no entrar, o jugar titular, así que siempre con la misma mentalidad, y nada, vamos a estar ahí preparados para lo que sea. Bueno, Juli, desde acá, agradecerte el contacto, desearte todos los éxitos para esta noche, y para lo que vengan en tu carrera, y bueno, no sé si querés mandar un saludo, acá tenemos a un amigo tuyo detrás de cámara, que cuando se enteró que íbamos a hablar con vos, dice, mándenle saludos, se llama Uriel, lo tenés, ¿no? Como lo voy a tener, mandé un saludo, sí, a él y a todo mi amigo, a toda la gente de firmar, espero verlos pronto, y nada, agradecido por siempre por los mensajes, el cariño que me llega, y nada, siempre es lindo volver ahí a firmar a gente conocida, así que espero volver en junio pronto y verlos, y verlos, tengo mucha gente amiga ahí, y mandarle un feliz cumpleaños a tu compañero ahí. Gracias, Juli, suerte para esta noche, aparte yo soy de Ríos, mucha suerte. Dale, dale, muchas gracias.